Bueno, con este segmento despedimos de los vistazos al amanecer y para sobrevolar el emblemático monumento a Bolívar y San Martín en el malecón, ubicado en el malecón Simón Bolívar. Desde el aire, Samantha Mora nos presenta estas admirables esculturas que guardan un episodio histórico. Nunca hubo en Guayaquil un acontecimiento de la importancia histórica del encuentro entre los libertadores Simón Bolívar y San Martín. El hemiciclo de la rotonda perpetúa ese momento. Vamos a volar por esta estampa del paisaje, Urbano Portel. Guayaquil es una ciudad libre desde 1820. Dos años después, recibió a los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín, quienes buscaban definir los límites de los nacientes estados americanos. El encuentro se llevó a cabo entre el 26 y 27 de julio de 1822. Tras un banquete, ambos ilustres conversaron aquí, a orillas del río Guayas, y sellaron con un estrechón de manos su conversación. Ese histórico episodio se plasma en uno de los monumentos más emblemáticos de Guayaquil, que empezó a construirse en 1913 y se concluyó 25 años más tarde, en 1938. La concepción del proyecto es del escultor español Juan Rovira, quien elaboró las columnas. La edificación del hemiciclo que rodea el monumento es de la Sociedad Constructora Nacional Fénix. Los pilotes fueron implantados por el ingeniero Francisco Manrique Pacanis, y la estatua es del español José Antonio Oms. El monumento sigue acogiendo momentos trascendentales de la historia, pues sirve a sí mismo para manifestaciones artísticas y culturales, concentraciones patrióticas y políticas, y para observar allí, en meditada contemplación y alegría cívica, al ciudadano común, a familias enteras, turistas nacionales y extranjeros. Esto es, Ecuador desde el aire. 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 Gracias por ver el video.